En la disciplina del rey de los deportes se llevó a cabo el torneo regional de béisbol William Sport que integró a dos clubes de la ciudad de Saltillo. El primero es el club protagonizado por la Maquinita y el segundo la Ribereña Saltillense, ambos equipos que tuvieron una excelente participación dentro del torneo. Equipos como Orioles de Gómez Palacios y Sinergia de Torreón también vieron actividades en el campo Jesús Carranza al sur de la ciudad. En ese torneo en donde se compiten por dos pases a la etapa nacional, el equipo saltillense de la guayulera será uno de los que compitan este fin de semana, en horario y sede aún por definir. La novena ribereña ya consiguió su pase a la estatal, sin embargo aún queda un último duelo para que oficialmente se declaren los dos equipos que competirán por la región norte del estado, quienes llevarán a su equipo a la etapa nacional. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.